¿Para donde vamos? A rushear, a rushear ¿Donde vamos ahi, Erubi? Ya, ala, que es loco Pero porque estoy gordo Ya Pobre obeso Bua tio, me tenia que haber saltado Izquierda y derecha Se va a cerrar el punto eh Osea que hijo de puta se da la vuelta Estaban eléctrico tio No me lo esperabais, me lo esperabais al otro lado del punto Yo tambien, yo me lo esperabais al otro lado del punto Echo o forzamos, pues forzamos tio Si? Venga va ¿Que quiero yo? Alguna vez que se ¿Que hacemos? Ya se hip hop, aguanta ahi Deja el de aqui No 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 se Menos mal que nos metio ahi Agresivo eléctrico Vale Abrele cuando yo baje, vale? Vale, no se cuando vas a Yo te digo, yo te digo Esta en pop, esta en pop Ha jugado en pop agresivo ahora de pavo Eléctrico no Como no la has matado con la primera En stop Ya lo he visto Pues si me dejas coger el arma la cojo Ya se que le ha dado Lo que no se como no ha muerto en la segunda bala Vamos, vamos Thunder, thunder roll Toma Vale, 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 vale te haya ayudado Para tu, porfa Para tu de mi Ya te la he tirado macho Ya por eso te lo he pedido loco Cállate anda Te la había tirado anda Cállate gilipo Toma Y me dan la C4 Hombre claro tío un regalito Loco Yo creo que el otro lo he visto allí En donde ya no tiene cabeza Voy a hacer el strafe Y me quedo ahí parado tío Eres, eres, escúchame, escúchame Eres un obeso Te voy a pegar todas las famas en la cabeza ¿Salimos con un flash o que? Si, y con un strafe Así se strafea muy tú mira Pero si no coges velocidad maricona Ya, pero tampoco me bloqueo Eh, stop Conector, Conector Que con una puerto si le da casco Conector, Conector No llevo molo ¿Para que necesitas un molo tío? Pues si, seguía dentro del Conector Wow, ¿quieres? Si, toma, toma, no te compres la casa ¿Me tiras? Si, porque yo llevo 8000 Me estoy aumentando la economía Let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Let's go, let's go, let's go Vivo, vivo, tranquilo Ya, pero no hay dan Termino esto No hay dan esto Cuida a punto, eh, cuida a punto El conector, el conector El fondo a menos 25 Está ahí, está en verdes Si, si, en verdesita Nooo Tu pena, tío, un milimetro Y le doy en la cabeza, un milimetro Un milimetro En cuanto DPI se juega, jo A uno con ocho, a cuatrocientos DPI Compramos los dos, tú Vale Pío P, eh Vale Me voy a pillar Yo veo al muto como el típico gordo que hace chistes de gordo Y si fuera negro, había chistes de negros Hiper, tienes toda la puta razón del mundo Voy a pegar el wallbang ¿El wallbang? A ver, a ver si le doy Uh, que quema Pues están con Héctor, eh Buah ¿Cuántas que da? ¿A seis, tronco? No, haz cinco Toma, toma, toma ¿En serio? Sí, claro O sea Tienes solo la oportunidad de pegar un tiro Pues toma hace cuatro Pues toma hace cuatro Jadrón Démela Arriba En verdes Arriba Arriba Eh, a la izquierda top se ha metio para verdes Tendrás en pop ¡Uy, qué buena! ¿Tuya? ¡Molendo! ¡Está pegazo! Siempre con un tatsächlich del pavo y todo por si acaso ¡Bueno, muerto, buena! ¿Qué pasó con el RPK? Que no podías jugar y lo reemplazaron Que se puso malo, tío Se estaba hablando de De intoxicación Por la comida En punto, punto, punto Muerto una Tiene que haber otro Póbleme, eh Me puede usar la espalda, eh Espalda, espalda, espalda Justo lo digo Y esta espalda, amigo Este no se usa la espalda, por timing no se usa la espalda Ya, ya, yo me estaba metiendo en fob Y iba a mirar ya Es verdad, RPK se puso malo Ya, ya, si, sobre si es que lo se Pero dudo que sea con una cof campo A ver, probabilidades hay si la bebe Pero No creo No, no creo No creo Yo creo que seguro que se comió el típico Mierda esta de gambas Suflé de gambas y mierdas de esas Con salsa rosa y le pego caguela No se, no se, no lo caguela En all off y en side En el pixel de side No se como no le hago Es shot Tendrá que estar en eléctrico Cogiendo a mí acá Ah, lo has visto saltar Si, si, si Está en pop Nice half, nice half Porque si te compras taser lo gastas Porque el taser no le pone una mierda Básicamente Básicamente Pillo yo esto Dale, dale Píllalo tú Te vas tú con Héctor Ya, pero lo pillas desde aquí También Salta uno All off Cuidado verdes Muerto ¿Ese era el del off? Si, si Ese era el del off creo Eléctrico, eléctrico, eléctrico Buena Le he dado la torta Andando hacia atrás tú ¿Lo veo así? Así tío Es mejor Para saltar Para saltar es mejor La rueda La rueda Que el Que el Que el espacio Pero yo Juego con el espacio Yo juego con el espacio también Me apaño Tío, le pillo el gustillo A esto de los dos Está Ahí Para jugar Es como de chi Dos frases Dos frases No sea en medio Estoy en el Estoy en el Estaba vendido Muerto Otro más Otro más Otro más En main de tech Me tiene un humo No sé si le he dado Lecho A ver si le puedo matar El pie cecillo Está detrás del tren No sé si le he dado Macho Con el scout soy Penoso Penoso ¿Dónde está? El eléctrico No, no le he dado Qué malísimo Soy con el scout Por favor Muerto No pasa nada Compañero ¿Qué te haces para tener el chat? Así que lo utilidad Es el Mod de Banana Gaming Se llama Esta gente sale Muerto Estamos jugando en top Buses 2 Tío Porque tienes todos los Ajunto de gráficos bajados Porque se ven mejor a los rivales Porque te da más FPS Oh my god Buah Qué bodyblock me veo Tengo uno Dos, dos, dos Dos, dos Un main de tech Buah Es eso sucia Pobrecio ¿Me he dado? En entre trenes ¡Uuuu! ¡Diam! Grande What a shot, bitch What a shot, bitch What a sucks, bitch Mucho, dice la leyenda Que juegas con barbas negras En los lados No, con barbas negras En los lados Jugaba, jugaba Ahora es stretcher Es todo reescalado Como lo veis ahí Es como... Stretcher Voy a piquear desde cunyacto Vale, pero... Bliat 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 Bliata Bliat 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 Tío, qué timing, loco Sale uno en el primer tren ¡Adiós! Arriba, arriba ¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Muero! ¡Qué buena! ¡Muero! ¡Qué otra! ¡Gigi! ¡No me suben esta! ¡Qué otra! Es una gran desgracia en mi casa ¿Sabes? Como si le importara a alguien ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena, buena! ¡Ojo! Otro Supreme Madre Madre mía Madre mía ¡Nos cobramos con gente top, loco!